Mientras que algunos sectores aseguran que no tienen nada que festejar, la senadora Adriana Salvatierra asegura que los trabajadores están mejor que antes. Que consta en la historia de nuestro país que jamás existió. Por ejemplo, un incremento salarial que continuó desde el 2005 y no dejó de haberlo hasta el 2018. Que nos lleva prácticamente hoy día a cinco veces o seis veces lo que se estimaba como salario mínimo el 2005. Eso fue gracias al presidente Evo Morales. Hoy día indiscutiblemente los trabajadores tienen mejores condiciones de defensa de sus derechos laborales. Tienen mejores condiciones laborales y eso es con este gobierno. Evidentemente son logros que se construyen a partir de las movilizaciones de los diferentes sectores sociales. Son derechos conquistados, pero también existe una viabilidad política que se da en el marco de un gobierno que está comprometido con los trabajadores del país. Son derechos conquistados, mas la